Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver Acuario para hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Puedes tener problemas de vértigos, mareos, estar un poco descontrolado, descontrolada hoy, un poco de confusión. Cuidadito. Vamos con lo laboral, lo económico, el dinero. Progresión económica, mejora, pero muy paulatina, muy poquito a poco. Paciencia, pues la cosa va, pero despacito, tenerlo en cuenta. Por último, en el amor. Aquí ya no hay un avance, poquito a poquito, es que hay un atasco. Hay situaciones enquistadas ahí que está costando resolverlas y tirar hacia delante. Intenta poner de tu parte para que esto avance y se desatasque. Tu pareja, si la tienes, pues lo mismo, tenéis que ponerlo de acuerdo para que la cosa fluya. Si no tienes pareja, pues de momento no pinta que la vayas a tener, ¿vale? Paciencia. Paciencia. Paciencia.